¡Hola! De Nex IBS destaco su gran equipo docente. Ellos no son solo docentes, sino que también son grandes profesionales en su sector que basan la docencia en su experiencia. De mi paso por Nex IBS me llevo una gran cantidad de amigos de diferentes países y culturas que ayudará a mantener un intercambio interpresarial e intercultural a lo largo de mi carrera profesional.